Hoy vamos a hacer este espinosaurio y pues vamos allá. Un espinosaurio, aquí ya los tengo separados, pero primero tienen que separar el cuerpo, después separan, o sea, hacen la mitad de la barra y separan para la cabeza, las manos y las piernas. Ok, ahora lo que vamos a hacer es el cuerpo, vamos a empezar como es normal, ven que se mueve la cámara, aquí se mueve. Normalmente es así, ya está. El dedo está un poco dura cuando lo sacas del empaque, ok, así que primero les recomiendo hacerla. Después haces la cola, así te queda la cola, y esto ahorita no es que así. Vamos a hacer ahorita la cabeza, para hacer esto. Y se me ha quedado el vídeo, aquí está el dedo, se queda. Bueno, ahora sí, si vamos, vamos a hacer la cabeza. Te aparece la cabeza de un brazo, ¿sabes? Le aplastamos la mellera. Como esto es como el de un cocodrilo. Así que pueden ver una imagen de un cocodrilo, y inspirarse a él. Mientras, lo que vamos a hacer después de terminar la cabeza es dejarla así. Ahora vamos a pasar a hacer la pierna. Vamos a separar un pedacito. Y con este que no separamos, que no quitamos, vamos a seguir haciendo el control de la pierna. Y lo ponemos así. Esto así. Esto así. Para que no se vea así tan feo, pues, le agregamos unas garras. Y ya está. Ahora lo unimos así. Y la primera pierna completada. Para la otra pierna tienen que hacer lo mismo, ¿ok? Y aquí tenemos las dos piernas. Ya está. Ahora vamos a pasar a hacer los brazos. Los brazos los vamos a hacer con este. Vamos a quitar un pequeño, una pequeña parte. Una pequeña porción. Y vamos a hacerle así colbiados los brazos. Ustedes los pueden hacer derechos, como quieran los brazos. Pero en este caso yo los voy a hacer colbiados, ¿ok? Hacemos así. Quien vio este video, por favor, ayúdame, denme un like, por favor. Esto me lleva mucho tiempo. Ahí está. Porque se mueve la cámara. Vamos. Ahí está. Ahí está. Y lo conectamos. Hacemos lo mismo con el otro. Y ya está. Aquí tenemos ya los dos brazos. Vamos a pasar a hacer lo último, que esta es la espina dorsal del espino. Vamos a aplastarlo con toda la fuerza que tengamos. Y literalmente es una corva, ¿ok? Así que solamente nos va a quedar unirlo al cuerpo. Vamos a unir primero la cabeza. Lo unimos. Y ya está. Siento que se parece como al T-Rex que hice la otra vez. Bueno. Entonces unimos la cabeza. Los brazos. Las piernas. Y la espina dorsal. Ya está. Y así queda. Espero que les haya gustado. Que a ustedes les quede mejor que a mí. Ah, se le cayó la pata. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Soy el espino sin pata. Ja, 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 ja. Nos vemos en el próximo video. Y ya está.